¿Qué pasa con Fernando Monachelli? ...por una puerta que en un descuido, una puerta trasera que en un descuido había quedado abierta. Solamente escucharon ruidos, según la policía, pero ni su mujer ni su hija se levantaron para ver qué pasaba. Escucharon una sola vez, no escucharon más nada y lo dejaron pasar. Cuando cerca de las 6, 6 y media de la mañana se levantaron para comenzar su actividad diaria, se encontraron con que estaba abierta esta puerta trasera, con que habían sacado una de las copias de la llave del quincho que está en la parte trasera de la casa y que se habían llevado varios elementos, dos televisores, se habla también de una consola de juegos y también de una computadora, de una notebook. Se habrían llevado estos delincuentes que durante la madrugada estuvieron aquí en esta casa del barrio Patagonia. Además, huyeron en el auto de la familia, en uno de los autos, en un Nissan March, que todavía está siendo buscado. Este es el dato también importante. Normalmente cuando los autos se roban durante la madrugada, en primeras horas de la mañana ya se lo encuentra o aparece abandonado en algún lugar. Bueno, no es el caso. Todavía a esta hora del mediodía la policía está tratando de revisar algunas de las cámaras de seguridad, tanto privadas o públicas, que puede llegar a ver aquí en la zona del barrio Patagonia para ver si por lo menos pueden dar con el auto, con este Nissan March que se llevaron los delincuentes. Una situación más que compleja para la familia de Fernando Manachelli. Con una particularidad, Fernando hace muy pocos días fue intervenido, luego de haber sufrido un problema cardíaco mientras estaba jugando al fútbol. Por eso se estaba rehabilitando, había estado en el hospital y cuando volvió le toca sufrir esta pesadiza dentro de su propia vivienda, ¿no? Sí, te lo hago más específico. Fernando regresó ayer a la casa. O sea, era la primera noche que pasaba en su casa luego de haber estado internado varios días en el hospital y de haber sido intervenido quirúrgicamente por este problema en su corazón. Es decir, que no salió de un disgusto y del susto que fue este problema de salud que tuvo, que ahora le toca sufrir junto con su familia. Este robo que más allá de lo material, el miedo es que él o los delincuentes estuvieron dando vuelta en la casa y en el quincho mientras ellos dormían cerca de las 4, 4 y media de la mañana. Tremendo, ¿eh? Uno se pone en el lugar de Fernando y de su familia y no deja de sorprender la osadía de los delincuentes que ingresan con la familia en el interior, que se llevan el auto, se manejan con mucha impunidad, ¿no? Sí, 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 con mucha impunidad y uno siempre se queda pensando en qué. A ver, si la hija o la esposa de Fernando escucharon ruidos, ¿qué hubiera pasado si hubieran salido del dormitorio donde estaban descansando y se hubieran topado con los delincuentes? Sí. ¿Cuál hubiera sido esa situación? Realmente, bueno, no se sabe, por suerte no se dio, es lo que decimos normalmente, no se dio por suerte, pero los delincuentes se terminaron llevando elementos de valor importantes y además uno de los autos de la familia. Bueno, gracias Matías, nuestra solidaridad con Fernando y su familia y no fue el único caso. No es el primer robo que sufre este local, de hecho hace tres meses sufrieron un episodio similar. En este caso, el de anoche, los delincuentes, luego de ingresar al local, de llevarse algunos elementos, se toparon con los dueños de casa y huyeron a los tiros. Nosotros tenemos el dormitorio allá al fondo con mi marido, y se fueron. El último, para que no avancemos nosotros a poderlos agarrar a ellos, tiroteó, llegó un tiro, que el tiro está acá. Ves, valió acá. Todas las prendas. Y todas tienen una perforación, ¿sí? Sí, sí. Todas las timadas, las prendas. Y lo alcanzamos a agachar con mi marido y la bala pasó. Salió de ahí, pasó para allá, pegó contra la moto y quedó ahí. Y nosotros los agachamos acá porque no prendimos las luces, porque estaban lejos las luces. Laura, ¿pudieron visualizarlos? No, porque acá estaba todo oscuro, pero por lo que se ven eran chicos, eran menores. Se ve que el que estaría afuera capaz que era mayor, porque había uno que lo estabas esperando a ellos, a los otros dos que estaban acá metidos adentro del local. ¿El hecho de que ustedes aparecieran impidió que se llevaran cosas? Sí, no, se llevaron, igual, se llevaron la máquina registradora de La Plata, se llevaron prendas, todo esto que está acá estaba tirado en el piso para llevárselo porque se ve que se llevaron varias prendas. Muy enojada, muy dolida, con ganas de cerrar, porque esto te tira abajo, la verdad que te tira muy abajo porque es el sacrificio que uno tiene. Yo tengo que dejar mi familia para dedicarme a esto, en los dos negocios, decir que bueno, tengo a mis hijos, que atendemos entre toda la familia, atendemos los dos negocios, pero te agarra impotencia.